Hola chitos y chitas, soy Arturo de ViajandoConArturo.com, tu guía de viaje en Chiapas. El día de hoy venimos a visitar a la familia López López, originarios de Amatenango del Valle. Pertenece al grupo étnico de Centales que sobresale por sus grandes obras de arte en barro. En esta aventura nos van a hacer favor de explicar el proceso que estas obras de arte llevan. Bienvenidos a esta nueva aventura, ¡vámonos! ¡Suscríbete al canal! Para nuestra aventura de hoy, tomamos carretera con dirección hacia Amatenango del Valle. Amatenango del Valle se encuentra en la región conocida como el altiplano central de Chiapas, a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Yo me llamo María López López, bien me dedico a lo que es el bordado de textiler, lo que es el mandil, las nahuas, blusas, de blusas de lo que es de Amatenango, eso es lo que hago yo, y para hacer cada cosa, por ejemplo, los pandiles, me lleva de 3 a 4 días, y las nahuas, 2 días, por lo que cuesta más, pero avanza un poco mi mano de hacerlo, y las blusas, sí me lleva de 15 días, para que lleguen bonitas, y lo que es el de tradicional de Amatenango, de las blusas, sí me lleva como de 3 meses, para hacerlas. Toda mano, hay buena máquina, pero solo para doblar, lo demás es puro a mano, de planchar, todo. Esta blusa es de una, es blusa de muchacha, por lo que tiene bastantes colores, de estas serían de muchacha, y para señoras más grandes, mayores, serían más lejitos los colores, más lejos. Yo me llamo Juana López López, me dedico a lo que es la escultura en barro, desde mi niñez empecé a trabajar el barro, desde chiquita, de 7 años, ya estaba yo trabajando en barro, vendiendo allá en Amatenango del Valle, en el parque, y así empecé a trabajar con el barro, y ahora ya estoy haciendo esculturas más grandes, como lo que es el changuito, y con este, en el año 2019, tuve la oportunidad de participar en un concurso, y obtuve el primer lugar, a nivel estatal, y con el jaguar participé también, participé con ese y gané, y eso es lo que hago, otras figuras que hago, pero me dedico a trabajar lo que es el jaguar y changuitos. fendóении первos años que tengo a trabajar con la carrera y que pasará caída. y ahora tengo que ir a la iglesia, pero en 12 años tengo que ir a la iglesia, y ahora 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 tengo que ir a la iglesia, y yo tengo que ir a la iglesia, porque sí, ustedes me han salido, Cuando hay un Amatenanco de Valle, hay un trabajo en el mono y el jaguar. Hay espacios que están aquí. Trabajo en maceta, coche, cántaro, tinaja, olla. Cuando hay 12 años, hay 60 años. Estamos trabajando todavía. Estamos trabajando y puro barro, puro barro lo hace. El primer proceso que hacemos es arrancar el barro. Este es lo que ven aquí. Lo arrancamos y después de este, lo secamos. Así se pone a secar en una semana. Si hay calor, ya si está nublado o nublado, no se seca. Luego tenemos que esperar un mes o tres semanas. Después que esté seco, así polvitos como este, ya lo remojamos en agua. Lo ponemos en una cubeta, olla, lo que sea, lo ponemos a remojar 24 horas. Y a las 24 horas, ya lo podemos empezar a trabajar. Lo que es el proceso para amasarlo, ponerle arena. Miren, ya no es igual como el primer proceso. Este ya tiene arena, ya está listo para formar una figura, lo que sea. Es lo que llega a ser como este. Este ya está listo para hacer la escultura o sea el jaguar o lo que sea. Se puede formar este barro. Ya lo empiezo a formar para hacer. Por esta vez lo voy a formar lo que es la cabeza del jaguar. Cada pieza que hago lo imagino. Lo imagino como lo voy a hacer y todo está en la imaginación y lo voy formando. Cada pieza que voy formando, nadie le sale igual. Vean, chitos y chitas, tenemos que apreciar mucho la labor que estas maestras del arte popular hacen aquí en Chiapas. Imagínense que solo esta pieza lleva un proceso total de entre un mes a un mes y medio desde que van al campo a traer el barro hasta que termina completamente pintado. Es importante darle el valor que merece a cada una de estas piezas porque es un trabajo arduo, pesado. Ustedes podrán pensar al igual que yo. Por ejemplo, ahorita que veo aquí a Juani, que está haciendo esta cabecita de jaguar. Aquí, chitos y chitas, se ve que el barro es suave, que es muy, muy suave, como que si fuera plastilina, pero no es así. Si ustedes pudieran tocar ahorita esto, esto es áspero. Entonces, la capacidad que tienen estas mujeres maestras, como digo, son maestras del arte popular de Chiapas, es majestuoso. Vean cómo de esto, imagínense cómo de esto puede salir una obra de arte como esta. Y les digo, ninguna pieza, todas estas obras de arte, porque para mí eso es lo que son, son obras de arte, son distintas. Ninguna sale exactamente igual a la anterior. No hay un molde que ellas tengan y nada más lo llenan, todo es así, total y completamente hecho a mano. Entonces, es una labor ardua, es una labor que también no es remunerada lo que debería de ser. Porque muchas veces también como compradores nos ponemos en el plan de, ves que lo estás dando muy caro. De que pensamos de que puede ser en dos horas, ya está listo esto. Pero no es así, ahorita con esta visita que estamos haciendo aquí a la familia López López, nos estamos dando cuenta que es un trabajo de mes y medio para que llegue a un terminado. Entonces, es importante valorarlo y sobre todo saber que cuando vengas a Chiapas, que cuando vengas a Chiapas y te lleves una pieza de estas, te estás llevando tiempo, esfuerzo, sudor, de una mujer artesana, originaria, que lucha para que sus costumbres y su raíz no muera. Vean, chitos y chitas, después de que Juani hace el proceso de la elaboración de la escultura, se deja secar la escultura por dos días, si hay calor o está soleado. Y puede llevar también hasta una semana, si está nublado y hace frío. Después del secado, todavía lleva un proceso de pulido. Ya pulido, lo vuelven a dejar otros dos días para que siga secando. Por último, me explicó Juani que a la pieza se le cose, se calienta antes de ser quemada. Y ya una vez que todas las piezas pasaron por este proceso de cocimiento, ahora sí viene el proceso de quema. Ya después que ya esté quemado, ya llegaría así como este, ya así cocidito. Y ahí voy con lo que es la pintada. Le ayudo a mi hermana Juana de pintar lo que es este jaguarcito. Dependiendo de diferentes jaguares, hay puntos, hay medio orejitas, de diferentes. Así le voy ayudando lo que es la pintada. Así. Hay que buscar un pincel que sea de buen tamaño como este, no cualquier pincel para hacer lo que es la pintada. Este jaguar lo tendría que pasar dos días para pintarlo este jaguar. Así me lleva de días para acabarlo de pintar. Y este grande me lleva una semana, por lo que avanza un poco mi mano de pintarlo, me lleva una semana para pintarlo. Las esculturas en barro de Amatenango del Valle son tan exquisitas que son exhibidas a nivel internacional en museos de Francia, Inglaterra y de Estados Unidos. Agradezco mucho a la familia López López, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en su hogar. Y esperemos que pronto se animen a venir a Chiapas, invítenlos a que vengan a Chiapas. Les invitamos que vengan a Chiapas a visitarnos, aquí en la casa de la familia López. A conocer nuestras obras, obras de arte. Ahí está, ya escucharon, chitos, chitas, queda abierta la invitación. Esperamos contar con su presencia pronto aquí por Chiapas, para que conozcan a estas magníficas maestras del arte popular. Y bueno, chitos y chitas, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que esta aventura y visita a la casa de la familia López López les haya servido y les haya gustado. Gracias por ver el video, por estar ahí. Si no se han suscrito al canal, nuevamente los invito a que lo hagan, aquí en este botón lo pueden hacer. Y de este lado les voy a dejar un video que pueda interesarles. Nos vemos en la siguiente aventura por Chiapas, hasta luego. Adiós. Adiós.